Soy Sofía Barrera y voy a hablar sobre los perisodactiles. Son mamíferos placentarios herbívoros que poseen en sus patas número impar de dedos. Son clasificados en la categoría mesaxonia al ser el dedo central el eje principal de la extremidad. Provienen de griegos perisos, impar y dactilos dedos. Están en el dominio eucaria, reino animalia, filocordata, subfilio vertebrata, clase mamaria y orden perisodactile. Su origen y evolución está en el periodo paleoceno a 65-55 millones de años. Se encontraba el primer ejemplar de este orden, el idiacuterium, en los continentes de Asia y África. Era un ungulado que tenía tamaño similar al de un perro. Tenía un peso de aproximadamente 20 kilos, medía aproximadamente 20 centímetros a la altura de la cruz y su longitud era de 60 centímetros. Una característica anatómica es que en los miembros anteriores poseía cuatro dedos, mientras que solo tres en los posteriores. Todos ellos tenían una armadilla que es similar a la de los perros actuales. Luego en el periodo eoceno se encontraron familias que se extendieron hacia Europa y América del Norte. Aquí encontramos el primer ejemplar de este periodo que es el orohipo. Durante el periodo oligoceno eran los mamíferos herbívoros que tenían el dominio del hábitat. Se originaron los miohipos y mesohipos. En el periodo miooceno los artíbulos dactilos comenzaron a ganar poder gracias a sus características anatómicas. Estómago con cuatro cámaras que les permitía aprovechar de mejor manera los nutrientes presentes en la hierba. Si bien fueron desplazados de su lugar y el número de las especies disminuyó mucho, algunos perisodactilos pudieron sobrevivir y adaptarse al lugar en que habitaban. Se originaron muchos géneros. En el periodo plioceno la mayoría de los géneros y especies se extinguieron. Su mayor género que es el pliohipo. En el periodo plioceno solo se encuentran los géneros que hasta el momento se encuentran que son el rinocerotidiae, el tapiridae y por último evusión alecus que su mayor ejemplar es el caballo. En la actualidad solo se encuentran estos tres. Acá encontramos todos los géneros que se originaron en cada periodo. Los principales son el ecus, el bronteteridiae, el tapiridae, el chalicoteridae, el hiparión y el rinocentae. Las características son el número impar de dedos, son ungulados por caminar apoyados en el extremo del o de los dedos, carecen de clavícula. El pémur muestra un tercer trocanter muy desarrollado. La unla del peroné se encuentran reducidos y carecen de movimiento. El astrágalo muestra una superficie proximal en forma de polea. Su superficie distal es prácticamente plana. El calcadion no articula con el peroné. El alargamiento progresivo de sus extremidades, aumento de talla y desarrollo de cuernos en algunas especies. A diferencia de los rumiantes, toda su dentadura tiene un solo estómago y su intestino grueso está más desarrollado para digerir mejor las células. Buenas noches, mi nombre es Daniel Felipe Boca Bernal y voy a hablar sobre ecus. Es un género de la familia perisodáctilos de equidade. Es el único género superviviente de una familia de antaño muy próspera y diversa. Incluye caballos, asnos y cebras. Los caballos han sido domesticados por el hombre. Y las que conservan su estado salvaje son las cebras. Aquí tenemos la taxonomía. Sus características son animales esbeltos con patas largas que acaban en un solo dedo. Tienen pelaje con un espesor y longitud variable dependiendo la estación y la especie. El tamaño típico es de 2.1 metros de largo y unos 350 kilos de peso. En las especies encontramos el caballo de Persegualski. Es el único caballo salvaje que no ha sido domesticado. Como cualquier otro caballo, estos animales se alimentan de hierbas y su principal depredador es el lobo. Encontramos el caballo doméstico que es un mamífero domesticado en la familia de los equidos. Es un herbívoro. Es poblado por sus crines largas. Encontramos el burro doméstico que es un anto de la familia de los equidos. Estos animales han sido utilizados para carga o como para cabalgadura. La aparición de la maquinaria agrícola ha supuesto un descenso considerable en esta población. Encontramos el onagro, que es el asno salvaje asiático, también llamado emión. Es un animal robusto y de mayor tamaño corporal en general. El color y longitud del pelo varía según sus ejemplares. Esos animales son bastante veloces, llegando hasta los 70 km por hora en tramos cortos. Y por último tenemos la cebra, que hay tres especies del género. Es un equido salvaje que habitó en la península ibérica, por lo menos hasta la avanzada edad media. La esperanza de vida de las cebras es de unos 30 años, a pesar de que pueden llegar a vivir hasta 40 años en cautividad. Mi nombre es Juan Esteban Hurtado y voy a explicar acerca de los calicoterías y los brontoteríos. Los calicoterías eran un grupo de mamíferos herbívoros que se encontraron en el norte de América, Europa, Asia y África durante las subpoblaciones del Eoceno. Evolucionaron hace 40 millones de años a partir de pequeños animales forestales similares a los primeros caballos. Cabe destacar que murieron hace 3.5 millones de años. Entre sus características, encontramos que las patas delanteras eran largas y grandes con garras. Solo podían caminar sobre nudillos. Los brazos largos probablemente eran usados para alcanzar las ramas altas. Su cabeza era similar a la de un caballo. Y eran parientes lejanos de los gorilas y el oso perezoso. En los brontoteríos, encontramos que fueron una familia extinta de mamíferos placentarios. Vivieron hace 34 y 56 millones de años. Vivieron en América del Norte y el Este de Asia. Entre sus características, encontramos que eran criaturas con aspecto de rinoceronte, de los cuales son parientes lejanos. Y eran criaturas sumamente pesadas y poseen un cuerno en forma de G. Buenos días, yo les voy a hablar sobre el grupo de los rinocerótidos. Los rinocerótidos provienen de la palabra del griego rinos, que significa nariz, y keros, que significa cuernos. Son conocidos con el nombre de rinocerontes. Son una familia de mamíferos placentarios de su orden seratomorfos y pertenecientes al orden de los perisodáctilos. Las principales características de este son. La familia de los rinocerontes se caracteriza por su gran tamaño, siendo de las pocas especies consideradas como megafauna existentes hoy en día, junto con los eleofantes y los hipopótamosos. Son herbívoros, pero también tienen la capacidad de comer material duro como ramas y raíces. Tienen una piel muy gruesa y muy resistente. Las especies africanas de rinocerontes no tienen dientes incisivos, entonces emplean sus premulares y molares para masticar su alimento. Son perisodáctilos, es decir, tienen un dedo central más desarrollado en cada pata que les sirve de apoyo. Los ojos están situados a ambos lados de su cabeza, pero tienen una muy mala vista. Tienen un oído muy fino, orejas en tipo tubular, el sentido olfato es muy desarrollado. Los cuernos no tienen núcleo óseo, están hechos a base de queratina y son usados para distintas cosas, especialmente para medicina. Hay cinco especies de rinocerontes. El rinoceronte blanco, que es el cuarto animal más grande y pesado después de las tres especies de elefantes. El rinoceronte negro, que es originario también de las sabanas africanas, igual que el blanco. Está amenazado y está críticamente amenazado de extinción. Y es de menor tamaño que el blanco. El rinoceronte de Java es originario de las islas de Java, o sea, es de Asia, pero está distribuido por todo el sudeste asiático, en la India y el norte de China. El rinoceronte de la India es originario de Asia también. Se trata de un animal de gran tamaño y longitud. Son muy veloces y son excelentes nadadores. Y el rinoceronte de Sumatra es la especie de menor tamaño y a diferencia de los demás rinocerontes asiáticos, tiene dos cuernos. Su reproducción generalmente, todas las especies de los rinocerontes tienen una sola cría por parto y los machos alcanzan la capacidad de proquear entre los 7 y los 8 años de edad, pero no suelen reproducirse hasta los 10 años. En Colombia se encuentra una hipopótama, esto, una rinoceronte blanca que se llama Vera, habita en el parque de la Hacienda Nápoles, sería una de las últimas en su especie. Esta rinoceronte blanca ya alcanza a cumplir 45 años y el máximo es de 60 años, no vive en más de 60 años. Este animal llegó hace 5 años al parque de la Nápoles, provenida del zoológico Santa Fe y esta rinoceronte fue adquirida por el capo de la mafia, Jorge Ochoa Vázquez y su nombre es Vera. El ancillerio es un género de caballo prehistórico de tres dedos en cada pata, es buscador de herbívoros. Este se identifica muy fácilmente por los dientes, que tiene una corona mucho más baja que la de los caballos de hoy en día de Paso Reba. Motivo de sustinción, este desapareció y sirvió dejar de ese diente en muertos porque a medida que avanza el mioceno, la cobertura de ambientes de las llanuras continúa extendiendo a ese puerto del mundo, lo que hizo que enfrentara una cantidad menor de hábitat y así de comida. ¿El mioceno qué es? El mioceno es el periodo que continúa la ladración de cordilleras. En esto se originó los sedimentos, depósitos de petróleo en zonas que eran cuencas marinas muy poco profundas. Sus características principales, sus características principales tienen un largo aproximado de un metro y medio, una altura aproximada de 60 centímetros, el peso es de 30 kilos alimentación se dice que era herbívoro, el posible de habilitar eran las llanuras, los yacimientos se dicen que eran de Norteamérica, Europa y Asia, fue descubierto por Von Meijer en 1844. Acá tenemos una evolución, acá podemos identificar que a medida que fueron pasando los años aumentó su masa muscular y su tamaño y se fueron disminuyendo los dedos, como vemos en el primer hay tres dedos y en el Egus, que es en el de hoy día hay un dedo. Iparium es un género extinto de mamíferos peroxidáctilos de la familia Kidae, cuyos restos fósiles se han hallado en Norteamérica, Europa, Asia y África. Vivió durante las edades vallesciense, turoliense, ruciniense e inicios del villafranquiense, lo que representa un largo periodo de tiempo que va desde el mioceno medio hasta el peristoceno. Iparium era uno de los herbívoros más abundantes de su tiempo, poseía una altura media aproximada de 1,4 metros y se asemejaba mucho a un caballo actual, pero como sus antecesores Mesoipus y Meruchipus disponía aún de tres dedos, de los cuales el dedo central era el más grande y desarrollado. Existen tres especies de Iparium, la más abundante corresponde a Ibarium laromae, que se ha asignado de esta forma debido a la similitud tanto morfológica como biométrica, encontrada con la especie encontrada, en el yacimiento de Roma y Alfambra. Se ha determinado una segunda forma como Iparium mateui, debido a las semejanzas encontradas con los restos fósiles determinados en otras localidades españolas. Por último, la tercera forma y la más escasa, Iparium longipes, caracterizada por la gran longitud de sus metápodos, es decir, sus dedos, registrada en Calta, Turquía y en Patlovar, Kazajistán. El género Iparium fue propuesto por The Crystal en 1832, basándose en el material encontrado en el sur de Francia. Honsworth asignó en 1918 la especie europea Prostilum, como especie tipo y Sondar está adolecido en 1934 el holotipo para esta especie. Fue asignado a la familia Kiade por The Crystal en 1832, Turmont y Jones en 1981 y Carroll en 1982. La familia Tapiridae pertenece al orden Pirisodactilo, es decir, que son una orden de mamíferos placentarios que se caracterizan por la posición de extremidades con un número en par de dedos terminados en pezuñas y con el dedo central, que sirve de apoyo y es más desarrollado que los demás. También comprende un género Tapirus y cuatro especies, una asiática, Tapirus indicus y tres americanas, Tapirus terrestris, Tapirus pinchaque y Tapirus baerlis. Distribuidas desde el sur de México hasta el norte de Argentina y el sur de Brasil. Los Tapiridas son angulados y son los mamíferos terrestres más grandes de América del Sur, llegando a pesar hasta 300 kilogramos. Su historia evolutiva es que vivieron en el océano y pues era un animal muy parecido a lo que es actualmente, pero eran más ligeros y sin trompa. Eran animales mucho más pequeños y aún no habían desarrollado la Procide. La familia Tapirus se extendió durante el mioceno por Eurasia hasta la isla de Java y América del Norte y estuvo a punto de extinguirse en el plioceno debido a la reducción por lo que tiene de masa forestal. No se logró extinguir por la vía de escape que tenían hacia las selvas del sur. Las características es que tienen el cuerpo sólido, las patas y el rabo corto, la cabeza grande con un hocico corto y flexible y el cuello reducido. Los pies presentan cuatro dedos en las patas delanteras y tres en las traseras. Habitan en los bosques, las selvas y las praderas, pueden ser nocturnos y nunca se alejan del agua. Son buenos nadadores y se acostuman a sumergirse y bucear hasta tres minutos si es necesario. Son animales que miden entre 1.7 y 2.5 metros de largo y pesan hasta 300 kilogramos. Su cuerpo es grisáceo a pardo oscuro, tiene lejas pardas con las puntas blancas. Presenta una trompa en el labio superior y lleva una crina estrecha y erecta desde la cola hasta el cuello. Vienen en los bosques húmedos, bosques secos, charcos y pastizales. Es herbívoro y usa su probocide, nariz móvil para comer hojas, ramas y frutas. Es un mamífero terrestre de hábitos diurnos y nocturnos. Y el tapir andino que es el tapir ospinchaque que también está en Colombia y se conoce como danta de la montaña. Es la especie más pequeña de tapires existentes, se encuentran en los Andes de Colombia, Ecuador y Perú. Habita en los bosques montañosos y páramos entre 2.400 metros sobre el nivel del mar. En Colombia se distribuye desde la cordillera central hacia el sur, desde el Parque Nacional Natural Los Nevados y en la cordillera oriental en el páramo de Sumapaz hacia el sur. Adicionalmente, más al norte, en la cordillera se reporta su presencia en el Parque Nacional Natural Chingaza y también en el páramo del Pizbo. Sus características es que tiene la cabeza de un tapir andino adulto, vive en promedio 1.8 metros de longitud y entre 75 y 90 centímetros de alzada. El pelaje es negruzco a diferencia de las demás especies, posee un vellón lanudo muy cerrado para protegerse del frío. Y esta especie es la más amenazada y aparece en lista roja a causa de la colonización humana y la caza.